Ay me siento bichota, vamos a bailar pues Hoy se siente bichota, va a salir a perrear, 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 guau, guau Y mi toda su amiguita, va a salir a janguear, 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 guau, guau Cabrón la falló, ella se controló, ya no está pa'l amor, solo quiere vacilón Se olvidó de ti, bailando esta canción, una botella de ron, ya no está pa'l desamor Hoy se siente bichota, va a salir a perrear, 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 guau, guau Invito a su amiguita pa' salir a janguear, 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 guau Cabrón la falló, ella se controló, ya no está pa'l amor, solo quiere vacilón Vente pa' acá, que se hizo pa' romper la discoteca No creas en los hombres que todos son feca, pero esta noche ven que vamos a vacilar Esto no va a parar, esto se tiene que dar, ese novio tuyo déjalo Mejor pa'l carajo bótalo, no tiene por qué aguantarlo Mejor ven pa' acá, bebecita el tema, báilalo Que lo duro ya llegó, así que vamos, dale go Que después del party te va conmigo Hoy se siente bichota, va a salir a perrear, 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 guau Invito a su amiguita pa' salir a janguear, 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 guau Cabrón la falló, ella se controló, ya no está pa'l amor, solo quiere vacilón Se olvidó de ti, bailando esta canción, una botella de roña no está pa'l desamor Hoy se siente bichota Perreando no se agota, se le subió la nota, tremenda caballota Bebé en la botella, ella no usa la copa Guau, qué nalgota, la quiero ver sin ropa Guau, se sonroja, estoy en la tarima, ven cámbiame esta nota Se olvidó de ese cabrón, solo quiere bailar Ella va a la disco, solamente a vacilar Como dijo Luna, hay solterita, ven pa' acá Con ese perreíto yo me pego por detrás Perreando no se agota, se le subió la nota, tremenda caballota Bebé en la botella, ella no usa la copa Guau, qué nalgota, la quiero ver sin ropa Guau, se sonroja, me vieja en la tarima, ven cámbiame esta nota Cámbiame esta nota Te quito la ropa Hoy se siente bichota, va a salir a perrear, 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 perrear Invitó a su amiguita pa' salir a ganguear, 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 ganguear Cabrón la falló, ella se descontroló Ya no está pa'l amor, solo quiere vaciló Se olvidó de ti Se olvidó de ti Se olvidó de mí Y nos fuimos pa' la disco A pasarla rico, junto con lo bendito Mami, si te jodes, tú déjalo en visto Que pa' mal de amores, Dios no te hizo Que tú eres un ángel que cayó del cielo Que cayó del cielo Bienvenida al mundo del perreo Acá se pasa chile y goceo Algunas nenas quieren bellaqueo Tú estás muy buena, mami, tú eres la que quiero J, 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 J Win Esto es, nena pa' que lo perrean en la discoteca Joking, lo bendito, esto es la nena perruena y la bichota J, 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 J Gracias.